Qué bueno que tú no estabas metido a cantante. Para nada, no. Bueno, no, yo sí canté. ¿Tú cantas? Tuve un tiempo que canté. Sí, canté, canté. ¿Tú? ¿Tú? A ver, cántanos aquí. Tuve un buen canto. No, sí canté. ¿Cantaste? Sí, tuve, tuve un disco. Pero con una carrera profesional solamente de cantante. Sí, solamente de cantante. Ok, espérate que nos cante algo aquí. Ay, claro que no. Si fueras a hacer una can... Eso fue un momento de desliz, eso fue un desliz. No, pero vea, ya nada, espérate. Una canción como la que le hizo Shakira a Piqué. Ay, no. No, 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 no. Eso no, no. Lo mío era Lollipop. No, no harías una canción así. No, 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 no harías. Así no.